San Juanino, allí está la diputada Monti que los saluda, bueno, están todos los reconocidos allí. El Galván que trae artistas de cada departamento, estos hermosos chicos, estas bailarinas. En este momento se está acercando el departamento 9 de julio. En este momento, como vemos en la parte de adelante del casucel, se encuentra un grupo de danzas que significa lo que representa el casucel de 9 de julio. Se encuentra por el palco oficial Claribel Orellano, candidata del 9 de julio para la Reina Nacional del Sol. Gracias por ver el video.